Este domingo usted tiene dos opciones muy claras. ¿Puede ir al desfile ese que le van a cobrar de sus impuestos para aplaudirle al presidente o puede quedarse a platicar con nosotros? Sí, 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 sin duda. Bueno, yo creo que usted tiene muchísimas más opciones. Cualquiera de ellas es una pendejada si no ve este programa atípico al con Carlos Salarraqui. Yo le voy a decir algo. No vayan a esa mamada. Quédense a ver con nosotros. Vayan si quieren, ¿eh? ¡No vayan, coño! Pues qué chingados, la gente es libre. Pero no, pero no. ¡Ya! Vengan a ver mejor el programa con nosotros desde las nueve de la mañana. Se van a divertir marquesas mamadas. Eso sí, eso sí, seguro. Seguro. Pero hagan lo que se les hinche un huevo. No vayan a la marcha. ¡Oh, chingán, no vayan! ¿Por qué? ¡Qué necio, cabrón! Sí, puta madre. Igual que el otro. Igual que su abuelito. A ver, a ver, platicando. Platicando con Carlos Salarraqui, una típica. Y yo con mis dos hermanitos, te quiero mucho. Igual, gracias. Igual, siempre. ¡Gracias por ver el video!